y que onda miren me acabo de dar de que los eventos de la fc mobile o de fifa mobile como ustedes lo conozcan por ejemplo este el camino de comodines está truqueado porque miren nada más ahorita acaba de abrir más de siete veces pero pues solamente grabé cinco porque me aburrí de que me tocara el mismo jugador aquí lo vamos a ver miren vamos a reproducir el vídeo como podrán ver en veces completado me aparece 20 para que vean que no estoy repitiendo el vídeo le damos aquí en abrir y adivinen que no va a tocar brasil mi atlético de madrid se viene samuelino ok este era el 20 miren por acá el 21 ahí aquí pueden ver ahí abajo dice veces completado 21 le damos en abrir abrir se viene adivinen que nos va a tocar brasil mi atlético y arcesino ok vamos por el otro reproductor veces completado 22 a la siguiente no vamos a abrir quien nos va a tocar quien nos va a tocar brasil mi atlético de madrid o sorpresa samuelino vamos por la próxima aquí ya ni grabé miren veces completado 23 vamos a ver quien nos va a tocar oh pero esperen este es otro este es el otro es este veces completado ahí 23 ok le damos se viene quien nos va a tocar brasil mi y samuelino ok perfecto vamos por el próximo donde está el próximo por acá ok este es el último le damos en abrir reproductor se viene que nos va a tocar oh que raro brasil mi atlético de madrid muy lindo y pues están troqueados o sea que ganas dan de jugar si al final siempre te va la misma recompensa gracias por la gente eso es et y y y y y Gracias por ver el video.